Hola a todos, buenos días. Buenos días a los que ya están conectados por acá. Gracias por la puntualidad. El día de hoy vamos a tocar temas de ciberseguridad evolucionada con SOFO a cargo de mi compañero César Vega. Vamos a darle un par de minutos, unos cuatro minutitos, para dar oportunidad a las demás personas que están intentando conectarse. En el inter, me gustaría saber si nos escuchan correctamente, por favor. En su panel de control hay una opción que se llama preguntas o chat. Ahí me pueden indicar, por favor, si nos escuchan correctamente. Perfecto, parece que nos están escuchando correctamente. Buenísimo. Bueno, también les quiero comentar que regularmente, digo, si es la primera vez que se conectan a las sesiones de SOFO y a las de licencias en general, regularmente damos un espacio al final de la sesión, unos 10 o 15 minutitos, antes de que termine el tiempo, para preguntas y respuestas. Así es que si tienen alguna duda, por favor, escríbanlo aquí en el chat y yo con todo gusto se las leo a César al final de la presentación. También van a recibir la presentación y la grabación unos 15 minutitos, digo 15 minutitos, unos dos días después de la presentación, reciben la grabación y el PPT. Si no lo reciben, por favor avísenme y yo con todo gusto se los vuelvo a mandar. Gracias. Para las personas que se van a mandar. Gracias. Mi nombre es Leslie Juárez, yo estoy encargada del área de mercadotecnia en licencias online para México y el día de hoy vamos a tener esta presentación a cargo de mi compañero César Vega sobre la ciberseguridad evolucionada con SOFO. Vamos a dar un minuto más, mientras los que se van conectando me ayudan a validar. Si nos escuchan correctamente, por favor. Y si llegan a tener alguna duda, comentario, por favor, déjenlo en el apartado de preguntas o chat que tienen en su panel de control y yo estaré leyendo estas preguntas a César al final de la presentación. Y bueno, siendo las 10 y 5 de la mañana en punto, cedo el micrófono a mi compañero César Vega para que inicie ya con la presentación. Adelante, César. ¿Qué tal? Buen día, Leslie. Gracias. Perfecto. Vamos a iniciar. Listo. El día de hoy nos va a tocar hablar acerca de la seguridad de servidores y vamos a indagar o profundizar un poco más en la parte de IDR 3.0. Entonces, la verdad, la sesión va a estar muy interesante porque vamos a ver las nuevas funcionalidades que tiene SOFO. La verdad, a mí me ha agradado mucho. He estado probándolas y he estado haciendo unos testing que les voy a mostrar al finalizar casi para que vean qué es lo que podemos hacer y qué es lo nuevo que tiene SOFO. Bueno, iniciemos. ¿Cómo el ransomware es en nuestra? No hay que hablar, como saben, no hay que hablar de concientización, del por qué sí necesitamos una herramienta. Normalmente el cliente suele decir, ah, yo no hice un antivirus y es más que suficiente, ¿no? Pero sabemos que un antivirus no nos va a proteger en este aspecto que requerimos de ataques avanzados, ¿no? Entonces, si bien a veces los que no han estado, a lo mejor es la primera vez, para las otras personas que ya han estado, dicen, ay, sí, ya sé cómo ingresa un ransomware, ¿no? Entonces, no está de más mencionar. Puntos de entrada que tenemos de un ransomware por la red. Normalmente puede ser a través de un puerto remoto, el RDP, puerto 21, SSH, algún otro que pueda ser vulnerado. Entonces, utilizando un protocolo interno que salga al exterior, puede ser explotado a través de un ciberdelincuente detectado, y decir, la versión que tenemos en el sistema operativo es tal. Entonces, si ya es algo vieja, un Windows 7, por ejemplo, o algún tipo de Cent o Red Hat que ya sea obsoleto, no haya recibido las actualizaciones correspondientes, puede hacer un ataque dirigido hacia ese servidor. Retiremos algo así. También por correo electrónico, que saben que esto es normal, común, y más ahorita es una oportunidad que ustedes podrían aprovechar dirigida a sus clientes. ¿Por qué? Porque todos estamos en cuarentena, la mayoría está en sus casas, y esto quiere decir que, pues, desde su computadora corporativa pueden estar consultando correo electrónico personal, lo que permite abrir una brecha más grande de seguridad en los entornos endpoint. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente cree tener suficiente con un firewall, un antispam, pero descuida o no sabe que el cliente, el usuario, va a poder abrir un correo electrónico personal dirigido a ellos, y definitivamente hacer una propagación de ransomware. Y por último, visita de sitios web, sitios apócrifos que vayan por HTTPS, que no tengamos la visibilidad de lo que está haciendo, y por lo tanto, cuando estén haciendo la consulta a esa página web, pueden estar descargando de manera deliberada este tipo de malware. Uno de los que me gusta mucho platicar a mí es el SAMSAM. ¿Qué es el SAMSAM? Bueno, es un ransomware que se propaga a través de RDP. De hecho, salió hace como un mes un ransomware o un ataque, más bien un malware, que lo que hacía era definir ciertas máquinas que podían ser vulnerables. Lo que hacía primero era activar el puerto de escritor remoto y después crear un usuario dentro de la misma máquina. El objetivo para tener un escritor remoto en el servidor o la máquina infectada se desconocía. Pero bueno, entonces, mencionando este tipo de malware, mencionamos también SAMSAM, que a final de cuentas, él explota la vulnerabilidad por escritorio remoto. Entonces, una vez que ellos tengan o identifiquen los activos que vayan a hacer la propagación de ransomware, van a empezar a explotar este puerto. Entonces, es una forma que estábamos viendo hace un momento de propagación de malware. Hoy en día, los ataques antes eran dirigidos por virus, por algún tipo de malware y gusanos. O sea, un malware básico. Ahora, el ransomware es el que está afectando más a la industria. Esto ha ido creciendo muchísimo, muchísimo. Todas las variantes, todo lo nuevo que tiene es a través de un ransomware. Las amenazas avanzadas, que son las que lo suman, y los exploits que van dirigidos directamente a aquellos servidores o targets, en este caso, workstation, pueden ser, que pueden contener cierta información o ciertas actualizaciones, no actualizaciones que se han hecho en dichos activos. ¿Cuál es la importancia de proteger un servidor? Bueno, muchas veces creemos que un servidor que está en la nube es más que suficiente con que está en la nube. Ajá, pero no vemos más allá de eso. ¿Por qué? Porque puede ser objetivo de ransomware, secuestrar nuestros activos de información. Secuestrar los archivos que pueden ser confidenciales para el corporativo, pues va a implicar un impacto muy grande, ya sea en renombre, ya sea en multas dirigidas para el IFAI en México, y algunas otras regulaciones que existen mundialmente. Entonces, hay que tener consciente de que el servidor que tenemos realmente almacena información confidencial. Ajá, y más allá de eso, los recursos que puede llegar a compartir. Por eso, CryptoMining o CryptoMinería es otro de los targets que tienen los ciberdelincuentes. Ajá, otro medio que se puede hacer es a través de los exploits, un Windows 2008, que es muy fácil hacerle una pantalla de la muerte a través de un buffer overflow. Entonces, ese tipo de ataques pueden ser identificados muy fácil con herramientas que ya van, nada más le das un clic y te identifica cuál es el servidor. Y el objetivo de esto es filtrar los datos que podemos tener impactando al corporativo, que a final de cuentas puede ser cualquiera. En la actualidad de los ataques, con los ataques, bueno, vamos a mencionar algunas noticias recientes que han estado sucediendo. Una de ellas es PrintDemon. Es prácticamente tener el driver, todos los servidores lo traen, de impresión en Windows. ¿Qué es lo que podemos hacer con PrintDemon? Bueno, algo muy sencillo. A través de este driver, prácticamente utiliza un puerto. Cuando se está utilizando dicho puerto, nosotros podemos estar a la escucha con el objetivo de escalar privilegios. Ajá. Entonces, una vez identificando este puerto, nosotros podemos obtener una shell, una sesión, un CMD, un CLI, para que podamos hacer con permisos de administrador lo que queramos en dicho servidor. Ajá. Entonces, esta escalación de privilegios es muy difícil o a veces es complicada detectarla a través de un antivirus. Ajá. Entonces, esto es una realidad que ya está sucediendo, este tipo de ataques en estos servidores. Y otro que salió apenas con un hacker ruso que robó información de 14 mil mexicanos, prácticamente en el estado de Puebla. Les cayó un ransomware, no quisieron pagar y la información se hizo pública posterior. Ajá. Entonces, este es uno de los targets que suelen tener nuestros clientes y estamos hablando del gobierno. Entonces, normalmente el gobierno tiene cierto presupuesto limitado. Bueno, aquí en México así sucede. Y no entienden la importancia de la seguridad de nuestra información que ellos hacen uso. Ah, entonces, esto lo pueden ustedes buscar en la dark web y van a encontrar información de mexicanos que realmente es del gobierno. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy en día? Bueno, utilizar inteligencia artificial. No inteligencia artificial cualquiera, ¿no? Vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque yo lo he mencionado muchas veces que hay que entender la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning utiliza algoritmos de decisiones, árboles de decisiones, basándose en información de un tercero. Ese tercero es una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras él va aprendiendo su brecha de equivocarse o permitir el rango de falsos positivos es muy amplio. Ajá. Por lo tanto, cuando sucede un ataque, va, vamos a, puede suceder y puede clasificarlo como un positivo o como algo no anómalo y permitir ese dicho ataque hasta que aprenda y alguien le diga que es un ataque realmente. Lo que hace Deep Learning es utilizar redes neuronales para hacer predicciones del resultado. Es decir, él no va a esperar a que un tercero le diga si es un falso positivo o no. A través de su aprendizaje que es autónomo, utilizando varios algoritmos matemáticos, va a decir, bueno, la predicción de esta ejecución de este código va a ser el resultado de un 98% de un ataque. Ajá. Este, entonces, una vez definido esto, debemos entender que muchas veces las empresas de seguridad nos están haciendo Machine Learning y no Deep Learning como lo hace Soft. Ajá. Bueno, ¿qué licenciamientos son los que incluyen dicho Machine Learning o más bien dicho inteligencia artificial? En este caso es el Deep Learning. Bueno, el lado inicial que está marcado por morado se llama Central Server Protection, ajá, que es la licencia base. Después, para complementar la inteligencia, necesitamos comprar el licenciamiento InterceptX. Si tú quieres comprar el licenciamiento base más la inteligencia, necesitarías comprar InterceptX Advanced, ajá, el cual ya incluye varios funcionamientos de detección de ataques, ya sea para ransomware o para algún tipo de escalación de privilegios. Ajá. Y ahora tenemos un nuevo licenciamiento que es el más alto que se llama InterceptX Advanced with EDR. Ajá. Que es prácticamente entender la inteligencia artificial sumándole con otras características que ahorita vamos a platicar. Ajá. Bueno, prácticamente lo que tenemos hoy en día dentro de nuestro portal folio de SOFOS es aproximadamente 10 productos de ciberseguridad más uno del servicio. Ajá. Ahora, ahorita vamos a hacer una indagación o vamos a profundizar en la parte de servidores. Que prácticamente en la parte de servidores tenemos, si bien tenemos el anti-exploit, el machine learning y deep learning complementados, tenemos un funcionamiento de anti-ransomware, tenemos una causa raíz y eliminación de malware. Nosotros tenemos cada uno o cada servicio acoplado para complementar la parte de servidores. Ajá. No nada más quedamos con una firma o una base de firmas y es todo o nada más detectamos ransomware y es todo. Sino que tenemos dispositivos o configuraciones dirigidas para control, control de periféricos, control de aplicaciones, control del firewall, control web, etcétera. Pre-ejecución de código malicioso, es decir, analizar antes de que se ejecute dicho código. Ejecución de código, ejecución de código, es decir, analizar el código o el comportamiento de cierta aplicación o del usuario que esté sucediendo en tiempo real. Ajá. Respuesta, que es prácticamente tener algo para mitigar ante ese evento de seguridad. Y la visibilidad que normalmente es algo que necesitamos nosotros cuando empieza a suceder un ataque. Ajá, identificar dónde se originó, cuál fue el origen, a qué horas se originó, cuál fue el medio, qué fue lo que hizo, etcétera. Ajá. Pero para mí, algunos de estos servicios, los más importantes que sobresalen dentro del servidor es Server Lockdown, donde haces un inventario de las aplicaciones instaladas para definirlas como whitelist o blacklist. Ajá. Tenemos algún tipo de robo de password o elevación de privilegios, ya sea un pass de hash, que es prácticamente cuando estás en dominio, pues puede loguearse un administrador dentro de ese servidor, le robas el hash de la contraseña para poder entrar a cualquier otra máquina que esté en dominio, y eso es un Active Adversive Mitigation. Ajá. El Togar y White Guard, que va dirigido hacia ransomware, pero al final de cuentas tiene ciertos diferenciadores. Tenemos un anti-exploit, tenemos la instalación dirigida en nube, en Amazon Web Services y otras nubes, y exclusiones automáticas con la parte de Lockdown. Algo importante que estaba mencionando hace un momento era que para que nosotros tengamos una seguridad más acertada, debemos de tener cierta información exacta. Normalmente eso, el 50% de precisión lo hacen los endpoints tradicionales. ¿Por qué? Porque utilizan base de firmas ya detectadas y a través del hash pueden decir, ah, mira, este es un ataque real y eso lo defino yo como un trollar. Ajá, pero cuando suceden los ataques avanzados, pues no tienen la firma y no los pueden detectar. Por lo tanto, utilizamos el Machine Learning, ¿no? Esa es la siguiente fase. El Machine Learning nos va a dar una mayor precisión en seguridad, pero vamos a tener un mayor rango de falsos positivos. Esto es un hecho. Ajá. Donde se posiciona a SOFOS, nos posicionamos precisamente por utilizar algoritmos de Deep Learning y predictivos. Este, realmente nos encontramos en una posición más alta, más allá del Machine Learning. Bueno, vamos a platicar del EDR y de InterceptX. Ajá. De los licenciamientos que estábamos comentando. El EDR es el primer diseño de seguridad para análisis de seguridad y administradores de TI. Ah, bueno, vamos primero a entender qué es InterceptX. InterceptX, como ya lo hemos venido mencionando en todas nuestras sesiones de los jueves, es un anti-ransomware que no trabaja a través de firmas, sino a través de comportamientos. Puede ser un anti-exploit, ya sea sobre aplicaciones y sobre sistema operativo, para identificar inyección de comandos maliciosos en nuestras aplicaciones o sistemas operativos. Y nos da una causa-raise. La causa-raise es prácticamente la identificación del proceso padre, para ver cuál es el proceso hijo y cuáles son las actividades anómalas o movimientos laterales que intentó hacer. Ajá. Esa es de comando control, inyección de código, elevación de permisos, privilegios, robo de hash, etc. Podemos hacer un análisis de procesos, identificando qué proceso se considera como anómalo a través de Sophos Labs, para que así ellos nos puedan dar un reporte y justificar del por qué dicho proceso se está considerando como malicioso. Lo que hoy tenemos ya con EDR, que es la versión EDR 3.0, hace dos funciones importantes, el Live Discover y el Live Response. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hacemos ahora? Bueno, con la parte de Live Discover, nosotros hacemos consultas de SQL para identificar cuáles son las actividades que han tenido cada uno de nuestros activos. Podemos saber quién tiene ciertos puertos abiertos, quién tiene escritorio de remoto abierto, quién tiene el firewall abierto, qué aplicaciones o actividades maliciosas, según Mitre, nos han estado sucediendo dentro de nuestra red. La verdad, esto está muy interesante, muy completo, porque ya no nada más dependemos de que ahora el analista entienda qué es lo que está sucediendo y después interprete y después traduzca todo este tipo de ataques que están sucediendo en la red, sino que ahora ya de una manera más sencilla lo podemos ver, tanto el administrador que no debe de tener tantos conocimientos para hacer un forense, sino también el analista lo pueda sacar por hecho. Muchas veces, y lo han estado pidiendo, y ya Sofos ya lo está liberando, en el Live Response, que es prácticamente tener una interfaz remota dentro del activo de seguridad. Es decir, ustedes van a tener un CMD, ahorita vamos a ver todo esto cómo se utiliza, en las máquinas. Entonces, ¿qué vas a poder hacer teniendo un Shell en la máquina? Pues todo. Vas a poder reiniciar el dispositivo, instalar aplicaciones, finalizar procesos, remandar, reiniciar, instalar parches, correr algún tipo de script, sacar los logs dentro de la máquina, y hacer diversas, muchísimas cosas que se pueden hacer a través de la línea de comandos. Para que tú puedas tener el Live Response activo, o la versión EDIARC 3.0, es necesario tener el multifactor activado. El doble factor ya sea por token, por correo electrónico, o por mensaje. Entonces, esta es una de las condicionales que tiene, y vamos a ver la demo. Entonces, pasemos. Yo tengo, yo tengo una máquina, bueno, tengo dos máquinas virtuales. Tengo, aquí tengo un Windows 10, y tengo un servidor Windows 12. Con el mero objetivo de que podamos hacer un complemento de, meramente de todo el EDIAR. Entonces, este... Esta es la consola de Software Center, que tenemos nosotros normalmente todos. Lo que vamos a ver aquí nosotros, es el centro de análisis de amenazas. Dentro del centro de análisis de amenazas, vamos a detectar, ya sea los ataques, causa raíz, las amenazas avanzadas, pero encontramos un módulo que se llama Live Discover. Dentro de Live Discover vamos a encontrar todos nuestros dispositivos que tenemos conectados. Por ejemplo, yo tengo MX, tengo todos estos instalados, pero los que tengo encendidos es un servidor y mi computadora personal donde estoy proyectando. Y este es el DeskApt R-O-88. Es mi Windows 10 que tengo de manera virtual. Entonces, puedo definir cuáles son los activos de mi corporación que voy a empezar a analizar. Es decir, decir, ah, mira, estos son, por ejemplo, aquí están críticos, ¿no? Porque están apagados estos, no se han actualizado. Entonces, yo puedo escoger esos servidores o esas computadoras que se consideran como críticos para hacer análisis. Para hacer la demo, ahorita para ver la demostración, les voy a mostrar sobre activos que estén incendidos. Bueno, aquí podemos ver las consultas. Hay diversos tipos de consultas que nosotros podemos hacer. Bueno, más bien, en este caso, SOPOS, ya viene predefinidos con una plantilla donde tú puedes hacer ciertas identificaciones para empezar a revisar lo que son los dispositivos. Por ejemplo, dispositivos, y empezamos a ver, el detalle de hardware y sistema operativo, dispositivo con reinicio pendiente, estado del firewall de Windows, dos parches aplicados y servicios instalados dentro del dispositivo. Vamos a ver la que dice detalles de hardware y sistema operativo. Aquí, en esta, cuando seleccionamos esta opción, vienen ya comandos para hacer la consulta de SQL en cada uno de nuestros servidores o nuestros activos. No es necesario meternos otros comandos, no obstante, nosotros podemos editar este tipo de información y mejorar la consulta. Es decir, si no queremos que venga el hostname, podemos empezar a editarla y empezar a definir ciertos comandos que podamos encontrar. Bueno, una vez que nosotros definamos cuál va a ser la consulta, le damos a ejecutar dicha consulta sobre los activos antes seleccionados, que son estos tres, y va a empezar a realizar dicha consulta sobre los activos que tenemos. Por ejemplo, está aquí mi máquina local, que esta es la que yo estoy proyectando. Tenemos el hostname, tenemos el CPU, que es un Intel Core i7, tenemos el tipo de CPU que está corriendo por 86, la memoria física que yo tengo en mi computadora. Esta información, luego me la pedían mucho. Me decían, oye, es que yo necesito saber cuánto tiene cada computadora asignada en memoria RAM, cuánto procesador, cuánto es lo que tiene, ¿no? Entonces, esto les va a hacer mucho sentido a esas personas que estaban buscando ese tipo de inventarios, porque esto lo pueden exportar. El hardware, por ejemplo, aquí está mi máquina, es una Dell, pero el servidor, que está aquí, está virtualizado, está en VMware. El modelo, el serial, y aquí está la virtual, el sistema operativo, y el sistema operativo de mi servidor, que en este caso es 2012. Y algún tipo de otra información, los parches que se deben tener. Cuando vemos esta barra que aún no termina, nosotros hasta abajo vamos a poder ver el estado de cada uno de los activos. Me dice, Sopos Live Discover, ¿qué es lo que está haciendo? El progreso que tenemos en cada uno. Tenemos dos workstations y un servidor. ¿Cuántos de los tres activos que yo empecé a identificar o a mandar los comandos se están haciendo? Bueno, ya tengo dos completados, y aún todavía uno no finaliza. ¿Cuál es ese que no finaliza? Bueno, aquí no me lo dice, pero cuando yo bajo un poquito más acá, me dice, el estado está iniciado sobre el Windows 10 que tengo virtualizado. Todavía no ha sido evaluado. Los que ya han sido evaluados, me parece como excelente, y que han finalizado. Entonces, ustedes pueden decir, ah, mira, esta máquina se encuentra con ciertos problemas, hay que revisar por qué todavía no puede ser evaluada. Eso es un índice de por qué o cómo hacer este tipo de consultas. Vamos a ver la parte de Windows. Por decir, aquí ya sigue corriendo, pero podemos ejecutar otro. Algo importante que debemos de saber es en mejores prácticas. Allá hay una certificación para IDR 3.0. Ustedes deben tener primero la certificación base de Endpoint Protection. Si no la tienen, no pueden pasar a IDR 3.0. En caso de que ustedes ya la tengan y quieran revisar esta certificación, con mucho gusto se pueden contactar con nosotros. Todavía no acaba, pero puedo ejecutar otra consulta. Una vez que ejecute la otra consulta, empezamos, se empieza a actualizar y se empieza a revisar esta parte del estado de Firewall de Windows. Bueno, aquí me dice en mi computadora local y este es mi servidor. Todos lo tienen habilitado. Igual, el servidor de Windows, a lo mejor porque está algo lenta mi máquina, pero está ejecutando los comandos un poquito lento. Vamos a ver. Digo, a final de cuentas es una máquina virtual, no me puedo esperar mucho porque tiene poquito, pero funciona. por decir, en mi servidor, desde este, yo puedo estar entrando. Hay una regla que dice en las buenas prácticas que no ejecutes todos los comandos en todas las máquinas porque no sabes cuál va a ser el impacto que vas a tener en cada uno de los servidores sin no se haya ejecutado anteriormente ese dicho comando. Ajá, entonces, lo que se propone es que ejecuten estos comandos por máquina. Ajá. Bueno, vamos a ver otro tipo de consulta que la verdad está muy interesante es empezar a revisar todo esto. Bueno, dices, oye, ¿sabes qué, César? Yo necesito buscar uno específico. Ajá. Entonces, creo que se llama puertos. Ok. Procedo a que escuchan puertos. Ajá. Por ejemplo, estamos procediendo a que escuchan puertos que enumeran en Windows y Windows Server. Bueno, vamos a seleccionar este y hace rato mencionaba que tú puedes editar la lista de comandos para ejecutar la consulta. Ajá. En este caso, yo puedo agregar aquí está local. Ok. Lo que yo puedo hacer en esta en esta lista de comandos puedo empezar a agregar ciertas partes. Por ejemplo, Word. Word. Son consultas SQL. Si sabes SQL vas a saber más o menos cómo ejecutar comandos. Si no, hay que hacer la certificación para que te vayan orientando. Este, Outport. Outport. Ya vieron, aparecen ahí las sugerencias de lo que debería de venir para complementar. Entonces, aquí yo puedo meter ciertos comandos o ciertos búsquedas de puertos específicos por aquí, por ejemplo, el 3389 que es escritorio remoto para revisar qué máquinas están este, teniendo ese puerto abierto. Aquí me dice, esta consulta no se ha aprobado en su entorno. Podría ralentizar la red o dispositivos que a lo que les comentaba. Si el comando es muy demandante, obviamente vamos a tener un impacto. Hay que tener cuidado cuando ejecutemos este tipo de consultas. Yo, lo que, la mejor práctica dice que lo ejecutes por máquina. No vayas a agarrar 100 máquinas y consultes todas si es la primera vez que se ejecuta. Entonces, ¿cómo debería ser? ¿Cuál es el deber ser? Ejecutar el comando por un bundle o un paquete pequeño 3, 4, 5 y después irlo subiendo. Con el objetivo de que no satures toda tu red en realizar este tipo de consultas. Porque al final de cuentas, la línea de comandos que vas a estar empezando a ejecutar o mandar se van a mandar a internet. Bueno, en este caso a la consola central. Aquí podemos ver en mi servidor tenemos habilitado el puerto 3389 y en mi máquina local también está habilitado el puerto 3389. Entonces, puedes empezar tú a identificar cuáles son las máquinas que tienen ciertos puertos escucha habilitados para que tú puedas empezar a realizar ciertas, por así que digas, oye, ¿sabes qué? Es que no debe de tener esta máquina, no debe de tener el puerto 3389 habilitado. Por lo tanto, hay que cerrarlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, oye César, es que, ¿sabes qué? En esta máquina que es MX Vega, yo necesito revisar a profundidad. Bueno, entonces vamos a ver el Live Response. El Live Response es prácticamente la línea de comandos que nosotros podemos empezar a desactivar. Entonces, vamos a hacer una prueba de Firewall. A ver, desactivar, desactivar, Firewall, local. Bueno, vamos a hacer lo mejor en nuestra máquina porque esto es como mi máquina, no me va a convenir revisar. Vamos a ver la máquina virtual que era la que tenemos aquí, el Windows 10. En el Windows 10 yo tengo el Firewall activado, redes privadas desactivado y redes públicas activado. Vamos a ver, es este. Bueno, le vamos a dar en Live Response, desactivar Firewall y me va a dar otra pestaña con la pantalla del Shell, en este caso, la línea de comandos a nivel administrador, si está en 32. Entonces, este, una vez que se establezca la comunicación con mi computadora, aquí ya está, vamos a poder ver todo. es por ejemplo, hostname, aquí está, ¿no? 088FU. Me voy a mi máquina virtual, intento abrir un CMD, hostname, y aquí está, este es el hostname que yo tengo, es el mismo, ¿no? Bueno, una vez nosotros dentro de esta consola tenemos acceso a todo, entonces no hay, no hay, no hay que hacer nada más. Select users. Listo, ahí estamos viendo todas las carpetas, ¿no? Entonces, hay un, hay comandos para ya sea bajar el firewall o subirlo, entonces vamos a hacer esto un poquito, ¿ya? Y este lo vamos a, ok. Listo. Entonces, este, a ver, vamos a ver si lo dice. Este, vamos a meter comandos, ya sea para descargar y más bien bajar o subir el firewall que es netshm firewall set. Bueno, aquí en esta parte de set podemos poner current file, current profile, state on, aquí prácticamente lo que haríamos es subir el firewall, ya lo vimos aquí como se bajó y existen otros comandos directamente en Windows que podemos definir cuál perfil del firewall podemos bajar y subir. Entonces, por ejemplo, para la parte que es pública, redes públicas o invitadas es public state off. Ajá, vamos a ponerlo, por favor. Entonces, ahí ya apagué yo las redes públicas de manera sencilla, ¿no? Entonces, esto, la verdad, está muy padre, está muy avanzado, podemos también hacer estas listas donde vamos a encontrar diversos procesos. Ajá, estos procesos, por ejemplo, está, aquí tengo activado mi público. Entonces, lo que voy a hacer yo, como buen administrador, una vez que yo identifiqué que hay un proceso anómalo, por ejemplo, aquí vamos a decir que es Outlook, vamos a cerrarlo. Entonces, lo que voy a hacer es Task Field, utilizando el PID, en este caso, el PID es 912, lo que voy a hacer es copiar, pegar, y lo voy a forzar, y se cerró mi Outlook. Igual, sucede lo mismo para Chrome, aplicamos el Task y elegimos el PID. O sea, teniendo, la verdad, teniendo acceso desde la consola, desde un clic con permisos de administrador, ya se recrón. Podemos hacer todo, podemos bajar, subir, habilitar puertos, desactivar puertos, crear perfiles, crear usuarios, podemos hacer todo, todo, todo. Es lo que hacen los ciberdelincuentes al tener una sesión remota o un shell para que ellos puedan modificar esto. La verdad, a mí se me hizo muy interesante, hay que profundizar un poquito más, el analista de seguridad que debería tener este tipo de bases o conocimientos dentro de cualquier tipo de área en cuestión de Windows, lo puede hacer. De esta manera, no es muy difícil encontrar este tipo de información en Google. Por ejemplo, vamos a ver, yo lo que hice es Command Line Farward. Windows. Windows. Entonces, aquí ya van a utilizar, te van a enseñar cómo abrir Windows su PowerPoint, cómo habilitarlo, desactivarlo, todo esto a través de Command Line. Entonces, la verdad, no es tan difícil, es algo sencillo para empezar a activarlo, desactivarlo y empezar a jugar. Hay que identificar también cómo hacer esto en esta línea de comandos. Digo, al final de cuentas es práctica, pero sirve bastante, bastante, como para hacer todo lo que queramos sin necesidad de comprar un TeamViewer. Bueno, a menos de que quieras ver qué es lo que está haciendo en tiempo real, ¿no? Pero, la verdad, para hacer un análisis forense y empezar a mejorar el tool shooting, es un índice bastante bueno. Entonces, por mi parte, sería todo. Espero que les haya gustado. me gustaría pasar a la parte de preguntas. Claro que sí, César. Tenemos dos preguntas. La primera es de Andrés Ponce que dice, ¿cómo podemos activar Live Discover en nuestras consolas de Sophos Central? Ok. Vamos a pasar a la pantalla. Live Discover, ahorita, si tú tienes el licenciamiento de InterceptX, lo puedes activar y si no, y si tienes el licenciamiento, tus tintes tienen ese licenciamiento base, puedes irte a donde dice tu nombre, programas de acceso temprano y aquí están nuevas funciones de Endpoint, Protection y EDR. Para servidores igual, lo mismo. Entonces, prácticamente, una vez que tú lo actives, te va a pedir administrar dichos dispositivos y una vez que tú los administres, tienes que pasarlos del lado derecho para que puedas activar esa función. Después, en configuración global, aquí viene Live Response. Y tienes que activar Live Response, permitir conexiones a servidores. Lo activas y con eso ya tendrías que tener las funcionalidades activas. Importante, si no tienes el doble factor de autenticación, autenticación multifactor, no te va a dejar hacer estas funcionalidades. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo mi usuario y con eso tengo doble factor de autenticación. Entonces, es como estoy utilizando ahorita Live Discover o Live Response. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, César. Igual Andrés dice, ¿Nuestros clientes tienen licencia de Intercept X-Advance? ¿Hay que actualizarlas a EDR? La mejor práctica sería así. Si ellos tienen alguna parte de SOAP o ingenieros administrados, si ustedes venden servicios, pues, obviamente, este tipo de funcionalidades les ayudaría bastante en empezar a profundizar. Normalmente, cuando me tocó, yo fui consultor hace algunos años, era, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos entrar a la computadora de que está infectada. No, es que está trabajando y, pues, nada más hasta las 6 de la noche, a las 6 de la tarde, o hasta que se desocupe. Entonces, la verdad, ese tiempo de espera podrían ya sea infectar más máquinas, no me pueden dar el troubleshooting y ir a esperarse. Entonces, con esto, nosotros podemos entrar a la máquina sin que el usuario afectemos la actividad del usuario y empezar a revisar los procesos según la causa raíz, vamos a identificar cuáles son, este, el PID, podemos desactivar, de hecho, ahí hay una práctica que luego hago, es con la parte de ransomware when I cry, lo dejo correr y tú te vas a la tarea de procesos y identificas el ransomware. Ah, no viene así como ransomware o when I cry, sino que tú a través de esos procesos, la verdad, eso está muy padre también, este, un día vamos a hacer una demo de eso, una POC o algo, este, para que vean cómo se identifican los procesos. Entonces, tú ves el proceso de when I cry, lo eliminas y eliminas el ransomware tal cual, ajá, este, y eso está muy padre porque ahorita que esto salió, este, ahora lo puedes hacer, identificar el proceso que puede estar mandando información confidencial hacia otro servidor de comando y control, este, y tú puedes terminar esa sesión, ajá, para evitar propagación, este, extendida, donde no depender de que el usuario final te esté dando una sesión, pero al final de cuentas esto es por evaluación. El licenciamiento de IDR tiene un costo extra, obviamente, pero ustedes evalúenlo y si el cliente realmente lo requiere así, sería una opción. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Pues no tengo un ingeniero que pueda revisar esto y o no puedes vender el servicio, pues, sería como subirle el licenciamiento sin aprovechar estas bondades. Gracias, César. ¿El doble factor de autenticación es único o sirve para cualquier consola de Sofos Central? Sofos Central es una sola consola que administra, ya ahorita ya estaba administrando todos los productos que ellos tienen, ajá, entonces, este, sí, el doble factor de autenticación funciona para todos sus productos y, este, nada más es una vez. Entonces, por ejemplo, yo aquí, yo entré, este, a mi consola central, tengo todos mis productos licenciados, bueno, todos los que yo tengo licenciados, este, en Point, Server, Mobile, y nada más una vez lo utilizo. O sea, si yo quiero ir a Server Protection, este, pues, entro y ya puedo empezar a modificar las políticas. Lo mismo que acabo de hacer anteriormente lo puedo hacer acá. Si tú dices, oye, es que como que no, este, no me late eso, tú puedes sacar el registro de auditoría y ver cuáles son los usuarios y qué es lo que han estado haciendo dichos usuarios en tu consola, ¿no? Aquí, ah, mira, ¿sabes qué? César Vega, de Licencias Online, hizo un Live Discover. ejecutó un Room Query. Ah, mira, empezó a hacer algunos queries dentro de algunas máquinas. Hay que revisar a qué hora entró a tal máquina. Desde que IP, esta es mi dirección IP pública, que no la deben de ver. Este, eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Las acciones, este, aquí hay una manual clean up, este, y las autenticaciones que hemos tenido de diferentes usuarios. Ah, entonces, la verdad está complementándose mucho este tipo de soluciones y el multifactor nada más funciona una vez, pero para administrar la consola central. La consola central administra todos los productos de, este, de los que estamos viendo. Muchas gracias, César. Eh, ya no hay más preguntas. Ok, este, bueno, por mi parte sería todo. Eh, si ustedes tienen alguna duda, ya saben que pueden contar con nosotros. Les agradezco mucho por la sesión y por su tiempo. Eh, y la verdad, este, hay que, hay que hacer esta, esta nueva versión porque la verdad está muy, muy buena, ¿no? Esta es la, la parte de EDR que les comentaba, el licenciamiento. Los invito a que hagan la primera certificación, se certifique, y después pasen a esta parte porque si no, si no tienen la de product, de la de endpoint protection con Intercept, no van a poder hacer esta, esta, este, certificación. Ah, entonces aquí les viene, viene todo, bien todo, la verdad. Este, device isolation, threat indicator, threat search, threat case. La verdad está muy completa y, este, valdría la pena que la haga. Les agradezco mucho y que tengan buen día. Gracias, César. Buen día para todos. Voy a terminar en este momento la sesión. Bye. ¡Gracias!